Navidad Navidad es un sueño Hecho realidad Navidad es volver a nacer Y ser niño Y ser niño Y ser niño otra vez Tiempo de amar Tiempo de jugar Tiempo de querer Tiempo de amar Tiempo de jugar Tiempo de dar Navidad es panamericana Es ilusión Navidad es panamericana Es esperanza Navidad es panamericana Es compartir Nuestro cariño Nuestra alegría Nuestra amistad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.